Hola mis amigos, esto es Rússian ¿Quién se ha leído el guion? El mío Un punto para los rusos y un punto para los de la OTAN Yo también lo he leído ¿Quién tiene mapa aparte de la OTAN? Tengo mi mapa Yo tengo vuestros puntos aquí El mapa de esta parada ¿eh, Tinacho? Bueno, entonces se queda el punto para la OTAN ¿Cómo os voy a dar las instrucciones si no tenéis mapa? ¿A qué teníamos? El de esta partida ¿Este? No, el de esta partida Pues viste, cerramos a la izquierda o a la derecha El de la partida no está, es verdad Ya partís de 0.6, yo estoy en un punto ¡Oh, yeah! Millarato ¿Cuánta negatividad? Trata sobre el conflicto que tiene actualmente lugar en la frontera de Irán, con Siria, con Turquía y demás ¿no? Que también vuelcan camiones de fruta ¿Dónde están los camiones? ¿Dónde están los camiones? En este lado tenemos a los rusos, en este lado tenemos a la OTAN, organización del Tratado Atlántico Norte Básicamente americanos, locos, imperialistas, zumbaos, que quieren sus intereses, igual que rusia Como ya sabéis, o como ponen en el guión los que se han leído, hay un loco por ahí, hijo de una de nuestras partidas predilectas Delta Sierra Whisky, Dinacho sabe de lo que hablamos, que es el señor Sakaef Sakaef es un zumbao que compró tres cabezas nucleares y se tuvo que ir por patas aquí en un momento dado y dejó tres cabezas desperdigadas por este campo Las cabezas están activadas Pero a este hijo de puta le iban a hacer un dos por uno ¿no? o algo así Este es un buen amigo de... El Sakaef ese Es un buen amigo de los Javier Saka Entonces, en este tipo de partidas no partiremos, según haya un guión, no partiremos con una misión, sino que partiréis de cero Y yo me pondré en contacto con los comandantes de cada equipo, ya sabéis quiénes sois, los comandantes Y bueno, iré soltando misiones, ¿de acuerdo? El comandante decidirá si mandar al grueso del contingente, si mandar a medio contingente o lo que quieran ¿Te puedes revelar, Ricardo? Vais a morir todos Y es más, a quien se subordine será sancionado Respound, médicos, a quien se subordine será sancionado Respound, médicos, autocura, vudur, reencarnación, sancionado Por favor, atención que eso tiene que quedar claro, ¿eh? Sobre todo, lo que voy a hacer es un poco un briefing con las normas básicas del Shaq Ya sabéis que es cansado repetirlo, pero bueno, distancia mínima 5 metros A menos de 5 metros, se apunta y se dice muerto El que no dice muerto, es como si no disparara Yo hago así, digo muerto, y Nacho se tiene que dar por muerto Si él me apunta y no me dice nada, yo le... le mato, ¿vale? Le mato si dice muerto, si no En el caso de que os encontréis y os digáis los dos muertos Pues bueno, aquí somos gente civilizada y honrada Y los dos si os dais por muertos, cada uno va a su respawn No, 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 nada De espalda a espalda, 10 pasos El primero que se rinda Bueno, eso será en otra partida En esta de momento lo hacemos en plano ¡Jo! Tenéis un respawn en cada punta de la esplanada Hoy es una partida que como somos poquitos Pues se va a centrar un poquito en toda esta zona de aquí Un poquito dentro del bosque Pero no va a ser a la quinta polla Ni hay que tirar caminos para arriba ni nada Eso, eso Entrar un poquito en la partida Pero si el respawn está en la quinta polla Para hacerlo un poquito más dinámico tendremos un médico por cada equipo A ver si se me gusta más Hoy no nos vamos a explayar con el tema vendas Así que solo que vaya el médico y toque durante 5 segundos Ya está curado, ¿vale? El respawn funcionará pues bueno entrar y salir Hoy va a ser rapidillo Llego al respawn, toco la bandera y ya puedo salir Si no viene el médico Si no viene el médico a los 5 minutos te vas al respawn 5 minutos Estás un ratillo No los hagas esperar 5 minutos Y se vaya en directo Lo que decida el jugador como máximo 5 minutos A ver, y te doy un tiempo Al igual estás en una posición que te interesa Yo creo que con un minuto Sí Lo que decida el jugador máximo 5 minutos Vale Vale La partida pues bueno, va a ser eso Soltar misiones y bueno, ya se irán haciendo los asuntos Una cosita muy importante respecto a lo que ya sabéis Si os habéis leído el guion del kit de desactivación Hay un kit de desactivación Son estos equipos O sea que... Si los llevamos bien podemos compartirlo Lo que digáis Ah vale Importante, las cabezas nucleares El kit, como ya sabéis, como ya he puesto en el post de hoy El kit es propiedad del Shack y cualquier uso indebido acarreará sanciones Como cualquier cosa, como las cabezas nucleares, como el misil, como cualquier objeto de Shack Tratarlo con cuidado porque son cositas que han costado su trabajo hacerlas Robarlas no, pero bueno Saltar la alambrada de la obra Con cuidado El tema de la desactivación para los ingenieros Que ahora voy a decir quienes son de cada equipo Van a ser aspirantes al Shack, por aquí decirlo Es ingeniero y ayudante ¿De acuerdo? Son dos Para desactivar la bomba es llegar al sitio Muy importante esto, ¿eh? Es llegar al sitio Hacer perímetro de seguridad En equipo Y el ingeniero y su acompañante con el kit de desactivación Está compuesto por dos máscaras de gas Y unos guantes, unas tijeras y un destornillador ¿De acuerdo? Se tiene que poner el equipo Muy importante que quede claro No se saca uno las gafas de seguridad Para ponerse la máscara Me da igual que se empañe No veo una mierda Estoy jodido Cajes del oficio Sois ingenieros Para algo os pagan ¿De acuerdo? Pagan y todo ¡Hostia! Me pongo la máscara Me pongo los guantes Cojo las tijeras y el destornillador Desmonto la tapita con los tornillitos bien guardaditos Desactivo la cabeza nuclear Vuelvo a poner los tornillitos Y entonces ya me la puedo llevar a mi respawn Hace de base ¿De acuerdo? Muy importante, ¿eh? No os quitéis la capa de seguridad Sobre todo es por vosotros En una de estas yo hago así Me pegan un bolazo Y estoy jodido ¿Vale? Tema fumadores Importante Ya sé que no estamos en época de peligro de incendios Pero bueno, nosotros somos muy cautos Ya habéis visto que habéis ido a fumar ahí a la entrada del camino Que son piedrecitas Y no hay peligro de que nada se prenda Así que por favor, el que quiera fumar Que vaya ahí al camino Y demás ¿De acuerdo? Bándole ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Límites no hace falta que los diga No os vayáis a la quinta polla Yo tampoco ya soy de poner muchos límites Porque bueno, esto es un grupo táctico Y sabemos que... Dónde nos tenemos que mover y dónde están las misiones ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ile Mor? Yo parece que hace viejo ¿Ile Mor? ¿Ile Mor? Pues vamos a ver una cosa ¡CANDEMOR! Dígalo, dígalo ¿Quién tenemos por aquí? Memphis 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 y Manu Y Manu mal Ingeniero y ayudante Como queráis Uno o el otro Ingeniero o ayudante ¿Vale? Los ingenieros Como queráis ¿Vale? Los dos ayudantes Yo llevo el tanque ¿Quién queréis? El Manu y el sospech Levanta los dos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Uy, uy, la bomba! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Joan, ingeniero! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! Eso explota la primera Primero nos ponemos el equipo Luego desatornillamos los tornillos sin perderlos en el herbajo ¿Qué dices? Desactivamos Volvemos a colocar los tornillos Nos apaga, mierda, que pasa Y la tiras por el barranco Muy importante Eh... Y explota, jefe Voy a contarlo Solo se pueden cortar tres cables O cargarte el altavoz Solo se pueden cortar tres cables Si me encuentro una cabeza nuclear Con todos los majotes de ahí Punto menos Solo tres ¿Pero tenemos que acertar con el cable? Sí Ah, vale, Edu es ingenier No, vale, vale Ya está, ya está No, no, yo, yo Así que... Caballeros ¿Estáis preparados para poder decir algún día? Aunque caminara por los valles Aunque caminara por los valles Sombríos de la muerte Ningún mal temería Porque soy el hijo puta Más cabronazo De toda la mierda del Valle ¡Buah! ¡Cuánta motivación! Eso es esta mierda ¡Empezamos! El juego es suyo, ¿no? El juego es suyo, ¿no? ¡Hijo de puta! Dos pistoletazos para el fin de la partida ¿De acuerdo? Tante ¿Tú eres biohazard? Te pasa la mierda Ay, bueno, yo pensaba que era otro Escampado en que puta ¡Hola! Oye, ¿quien es el sanitario, aquí? ¿Cuándo? ¿Qué preguntan, no? ¿Cuándo está grabando? ¿Cuándo está grabando? El licenciado... ¡Claro! ¿Y has venido a escotar la rosca? ¡Claro! 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 Si dispara, ¿no? Aquí hay de... ¿Alep tarde? ¿Se reciben? ¿Se reciben? ¿Hate claro? ¡Coñocito! ¿Voyen desde allí abajo? Es importante un dato que se me ha pasado por alto Que el sitio de desactivación Solo pueden llevarlo el ingeniero o el ayudante Y si le matan, deben dejarlo en el sitio En el caso de que estén desactivando una bomba, se lo tienen que quitar, guardarlo en la bolsa y dejarla en el sitio, es muy importante. Porque pesa mucho, claro. ¡Pues le me gusta! ¡Pues le me gusta! ¡Cómo sé si la has visto o no la has visto! ¡Pues me gusta! ¿Tú qué vas a dar un talibán todo el rato? No te incluyes. No. Si es un talibán. Yo le hago falta de avión que se calle. Esto tiene que ser como el por aventura, que te lo diga en castellano. ¡Eso es mi tío, hombre! ¡Es un lollipop! ¡Bienvenido a la Polinesia del Show! ¿Te haces algo de ruido? ¿Puedes repetirlo, por favor? Te seguimos por el satélite, y estamos mirando a tus truces tan quietos. Estas en un camino de desplazamiento, por favor, mueve a tus truces para mirar a ellos y mirar a ellos. Vale, tenemos que buscar las cabezas de los nucleares. Sí, pero ¿dónde es? Sí. ¿En qué coordenada? Sí. ¿Cómo se dice coordenadas en inglés? ¿De acuerdo? ¿Puedo decirles que no hay bombas de las bombas de los nucleares? No hay signal. ¿No tenemos qué? ¿Single? ¡No, no, no me has... ¡Tío, joder! ¿Quién lo tenía que llevar a la discografía? Tengo que empezar. Los señores, no tenemos coordenadas de las bombas nucleares. Vamos a hacer un barrido a ver qué encontramos. En el momento en que vosotros encontréis una de las bombas, que habéis hecho por un equipo o otro, para hacer una cobertura, mientras vosotros intentáis desactivarlo. Pero claro, tampoco tenemos las herramientas. Claro, pero eso te decía, cuando encontremos algo para moverlo necesitas desactivarlo. Pero las herramientas las tenemos que encontrar también. Por eso te decía, pero solo puedo llevarlas o yo o él. Por eso te decía, si al parar el grupo nos quedamos uno en cada uno, se avisa, yo puedo llevar el equipaje, o si lo encontráis vosotros, lleva el equipaje. Pues ya hay que equiparnos los dos. Claro. Por eso lo decía yo. Sí, 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 perfecto. Luego sí que habrá que encontrarnos para desactivarlo, pero... Ahora arreglo tus chapuzas de idea. ¿Dónde van? Igual. Y Nacho. Hay cuatro museum day listsra. lets' Rasenze Hay cuatro maimat. Hay cuatro maimat. Hay cuatro maginas. arily ligar límodo. No, de extremidades construNoten byamente tib room todos los lat abbiamo changedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Vío! ¡Vío! ¡Somos nosotros! Somos tres, ¿eh? ¡Suscríbete! ¿Está tocada? ¿No? Menos mal, sí. Coño, no me decís un punto. Bueno, vamos a ver. Bueno, soy médico, o sea que... Tenemos una cabeza nuclear. La otra está en Juliet 9. ¿Qué hacemos? ¿Nos repartimos y los dos...? Están los dos ingenieros buscando supuestamente la caja de herramientas que se encuentran por el camino. Sí, sí. Sin caja de herramientas no hacemos nada. Ya sabemos dos ubicaciones. Esta y la otra de estar por allí. En Juliet 9 es donde está la base a mano derecha. Entonces, sin caja de herramientas... ...comandante... ...defendemos... ...las cabezas y dejamos que ellos encuentren las... ...caja de herramientas... ...y que vengan a atacar. Cuando vengan a buscarlas, los matamos... ...y que tenemos... Pero una vez desactivadas se la llevan al respawn. ¿Por qué no enterramos una? ¿Por qué no vamos a su respawn? Esperamos que el se la rompa. ¿Por qué no enterramos una? Así seguro que no la encuentran. ...se ha pedido la palabra... ...se ha pedido la palabra. A la tarde tiene un equipo de ingenieros en su equipo... ...y que tiene que jager... ...y que tiene que en situación de explotación de la ciudad... ...y yo creo que les decidís que cortar con base y usted. Vale, en caso de equivocarnos y no cortar hasta el cuadro, ya tenemos que acabar en el caso. ¡Qué cabrón! Me voy allí, que los de Julian 9 se están acercando. ¡Daros prisa! ¡Oto! ¡Oto! Ven. ¡Oto! 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 ¡Oto izquierda! ¡Oto izquierda! ¡Oto izquierda! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí! Espérate, ahora salgo del respawn, me voy a cargar a Nacho y seguís, porque os está esperando allí, en el árbol detrás. Limpio. Ah, mira, está allí, está allí. Vamos a cubrirle. Está allí. Si la máscara hemos bañado, hay cinco cables. No, entre el test y cada tal groc, si ni en cuatro... ¿Y el vermel? Tengo que dar tal groc y el vermel. Ah, bueno, sí, el vermel. El vermel, que es el que viene detallado, pero lo hemos visto que estaba escondido. Ahora ya hemos encontrado la manera de desactivártelo, ¿eh? Señores, el enemigo conoce la tercera ubicación en la carreja nuclear, ¿vale? Nosotros no sabemos dónde está. Tenemos que ir a por Julián Nuevo. Julián Nuevo está allí. Aquí nos lo tenemos que llevar todo el rato, ¿no? ¿Damos el rodeo? Vamos bordeando el testo, porque no creo que estén allí. Irán a por la tercera cabeza. ¿La tercera? Conocen la tercera cabeza. ¿Lleváis un mosquetón? ¿Así es el chaleco del género? Tengo mosquetón, tengo mosquetón. No. Lo del género está aquí dentro. Date la vuelta y que te pasan ellos. Es que no es una mierda. No, el pequeño este ya me sirve. Gracias. Tengo aquí. Es que no tal vez ahora, que le digo que es rico. Pues acá, aquí nos mando a caminarás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te los encuentras delante? Está el Eldardet. Está allí. Cuidado, ¿eh? Cabrón. ¿Qué te los encuentras delante? ¿Qué te los encuentras delante? No, no, no. Estás por aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero es un inconsciente, además es el presidente, ¿qué más da? Yo soy el presidente, ¿qué? ¡Aquí sí que ha hecho lío, tío! Aquí me ha dejado sordo Que soy el presidente, el generalísimo Que tienen el acento